4 rumores filtrados recientes, en estos últimos días 2018. ¡Gracias por ver el video! En las últimas semanas, se ha estado hablando mucho de un posible evento de mujeres en la compañía. La WWE, y los creativos están pensando en hacer un evento solo de mujeres, donde esto se ha rumoreado bastante en estos últimos días. El regreso de Hulk Hogan es casi un hecho, debido a que la WWE, ha estado contactando al ex luchador para un posible regreso en la compañía, según varios portales, Hulk Hogan será el arbitro del combate entre Lesnar contra Bob y Lasley o Roman Reigns. Durante la última entrega de Winsider Elite Audio, Mike Johnson habló sobre Owen Hart, y reveló que la WWE puede introducirlo al WWE Hall of Fame si así lo desean, pero la razón por la que no lo hacen es porque es una situación complicada. Dave Meltzer también mencionó en el último número del boletín de The Wrestling Observer que Martha Hart, nunca ha intentado que WWE honre a Owen, pero se ha mostrado inflexible acerca de que la compañía no se beneficie de su nombre. Los campeonatos en pareja de mujeres, se hicieron viral, después de que Sasha Banks dijera que porque no habíamos hablado sobre esta idea, y pues desde ese día, los campeonatos de mujeres se ha hecho viral, y es un gran rumor filtrado reciente, que podría hacerse realidad. ¡Suscríbete al canal!